¿Qué ves cuando te ves? ¿Por qué nos cuesta tanto estar contentas con lo que vemos? Soy Julieta Ortega. Siempre me pregunté cómo hacen las demás con temas que me importan. Por eso decidí encontrarme con distintas mujeres para responder a mis propias preguntas. Porque somos nosotras y también soy yo. Cuando quise ya empezar a irme de lleno a la actuación, me empezó a pasar que los roles que me daban eran de Femme Fatale, Femme Fatale, Femme Fatale. Yo soy una viña normal, yo. Yo sufro, lloro, tengo cosas que me pasen, inseguridades, deseo, amo, quiero cosas que no tengo. Totalmente normal como todas las personas del planeta. ¿Por qué no puedo hacer eso? Emilia Tías es hermosa. La conocí hace muchos años cuando recién empezaba a trabajar de actriz y me llamaba la atención su cara y su cuerpo. Me interesaba hablar con una mujer tan linda sobre la relación con su propio cuerpo y la imagen que le devuelve el espejo. Todo no puede tener. Hay algo, esto que decíamos antes, de que muchas veces la gente que trabaja con su cuerpo tiene como agujeros por otros lados, o por lo menos agujeros aunque estén en su cabeza. Como de, tengo de acá pero me falta de esto. Bueno, yo soy de tener varios agujeros igual. Reconozco que tengo mucha seguridad, por un lado, porque tampoco estoy muy parada dentro de solo mi belleza, solo mi belleza, porque desde chiquitita que el arte es como mi vida. O sea, mi gran juego era quedarme en mi casa armando una obra de teatro que iba a hacer a la noche para la gente que viniera, o bailar, o no sé, cantar. Entonces, no fue que... Vos ibas ahí, vos sabías que... Iba ahí, entonces cuando descubrí que era belleza, que tenía belleza que generaba, dije, uy, bueno, una herramienta más para conseguir eso que quiero. No lo había pensado así. Siento que también perdí mucho tiempo explotando mi belleza dentro de la actuación. Emilia habla del tiempo que perdió explotando su belleza. Sin embargo, hay mujeres que cambiarían todo por ser tan bellas como Emilia. Pero solemos estar de acuerdo en una cosa. Todas cambiaríamos algo de nuestra apariencia. ¿Pero no sentiste nunca eso que a veces hasta podías jugar en contra? Sí, de grande. Como un poco de belleza está bien, pero tanto ya que es una modelo. De grande, cuando empecé a actuar más me empezó a pasar. En general, las actrices lo que veo es que se súper cuidan y es la mejor relación que pueden tener con el cuerpo. Es la relación actriz-cuerpo, me parece, porque viven de eso. Creo que es lo que muestran. Y a veces la belleza te juega un poco en contra. Es importante buscar tus lugares donde vos te desarmes y seas real. Puedas ir despeinada, sin maquillaje, con ropa así nomás. Donde vos te veas más humana, más normal y donde la gente se pueda relacionar con vos también, como por ahí pasando un poco más desapercibida tu belleza. Y entonces eso como que hace que vos exteriorices más todo lo que tenés adentro. En Los Ángeles, en mi clase de teatro, había chicas que eran modelos de pasarela de las que van a hacer el Fashion Week a París. Para que te des una idea como desnivel. Bestias todas. Bestias todas. Y vos sabés que era muy notorio, porque esas chicas cuando se subían al escenario tenían tantos problemas y eran tan inseguras, pobrecitas. Y no me voy a olvidar una chica altísima, altísima, rubia, qué sé yo, divina, haciendo un monólogo. Y se puso a llorar, me acuerdo, en un momento. Y el profesor le dice, ¿qué pasa? Y ella dijo, mis pies son demasiado grandes. Y yo pensé, claro que tus pies son de mí, me di dos metros. Aparte sos hermosa y te pagan por eso. O sea que no hay duda que sos hermosa. Sos hermosa, punto. Y después al rato se subía a una chica con 10 kilos de más. Y era la reina del fucking escenario. Era muy impresionante eso. Y yo pensé, qué cosa tan extraña. ¿Viste que te genera inseguridad también tu cuerpo? ¿Pero qué es eso? Porque también es como lo primero que te ven y les llenas por ese lado y ya no quieren ir más allá. Entonces también a vos te condiciona el tratar como desenfocar la atención de la gente en eso y que puedan ver más allá. Más si vos querés que te vean desde otro lado. Querés ser más real, querés que te tomen en serio, querés que lleguen a tu parte interior. Un día estábamos con mi amiga Leticia Brediche. Pasaba esta chica y me dijo en el oído, yo con ese cuerpo haría tantas cosas. La sensación era, ¿cómo no te estás comiendo el mundo? Lo que pasa es que el peso de mujer, el peso que un alma tiene que tener para comerse el mundo, no está en el cuerpo. Definitivamente no. No, y hay obviamente mujeres que tienen las dos cosas o mujeres que no tienen por ahí tanta gracia en lo físico pero tienen una personalidad y un interior que traspasa que las hace aún más bellas. Yo creo mucho en eso, en cultivar lo que tenés adentro y no solamente desde lo intelectual y lo cultural, sino también como espiritualmente. Por más de que la gente me vea bella, yo trabaje con, también sea una herramienta de mi trabajo, la estética, no quiero ni por ahí que en mi vida crecer como persona y como artista desde un lado estético, no. Hoy en día me encuentro, o sea, mi relación con mi cuerpo, o sea, es algo que todavía estoy trabajando. Es una de las principales razones por la cual me cambié el estilo de vida vegetariano porque quiero poder comer comida saludable y sentirme yo también bien, de una manera emocional, espiritual y sentirme bien físicamente. Puedo lograr quizás a llegar como a un equilibrio, a una paz, que eso es lo que busco, una rutina con mi alimentación y el ejercicio. ¿Qué cosas hace una chica con ese cuerpo y esa cara? Ese cuerpo y esa cara para seguir manteniendo todo eso en su lugar. Sos muy joven, pero la fantasía es come poco, va todos los días al gimnasio, ¿es así? En mi caso, sí, yo trato de cuidarme. Sin obsesión, pero sí trato de cuidarme, de mejorarme también. Me cuido mucho la piel, me cuido el cuerpo comiendo sano y entrenando tres, cuatro veces por semana. Trato de hacer cosas que me gustan. Por ejemplo, me encanta bailar, entonces me gusta muchas veces por ahí lo físico que pase por ese lado. De mezclar las dos cosas, como algo que te haga bien y que además, bueno, te entreno, te haga, qué sé yo, mover el cuerpo por una cuestión de salud y por una cuestión estética, pero también que te pueda dar algo más. Pero comes tortas y esas cosas. Como un montón. ¿En serio? Te juro por mi vida, soy súper... ¿Y con qué te cuidas con la comida entonces? Porque sé, ¿sabes qué? Aprendí como a portarme mal y bien al toque. Eso es muy bueno. Pero eso funciona cuando tenés 20, después medio que no funciona. Por eso. A mí me funcionó muchos años y un día no funcionó más. No me gustaba nada de mi cuerpo. Me gustaba hasta los 32, a partir de los 32, 33, se te cae el culo de repente, no te avisa. Y todo lo que comías a los 20, como dije antes, de repente empieza a aparecer como en el cuerpo a los 30 y pico y eso es un bajón. Es un bajón. Y no sé, recién me cruzaba una mina que estaba en rollers por el rosedal, viste, patinando así, muy en un plan muy deporte y las admiro porque en realidad uno debería hacer deporte, viste, como bueno, debería estar bien. Y no, no lo hago, solo hago yoga y no me gusta mi cuerpo y no hago absolutamente nada para revertirlo. Así que es como depresión constante, constante, constante. Los dictadores de la moda muchas veces nos dejan afuera. Nos llevan a un juego extremo de presión y exigencia. Pero ¿hasta dónde estoy dispuesta a seguir jugando? Creo que este ya no es mi deporte. La sensación de libertad para mí no tiene precio. Hay muchos factores que nos afectan cuando nos miramos al espejo. Comentarios de los otros, de familia, de amigos. La frecuencia con la que nos comparamos a otras mujeres y por supuesto los modelos de belleza que nos proponen de afuera. No es sencilla la tarea de mirarnos al espejo y estar contentas. ¿No crees que hay algo que está en el aire que tiene que ver con algo cultural? Bueno, en Cielo Latini la otra vez decía en mi familia no hay nada peor que ser gordo. Una cosa así me dijo que me pareció como muy gráfico y muy verdadero. La realidad es que para mucha gente y sobre todo en un país como el nuestro, Argentina es un país que pone mucho el acento en lo estético, pero mucho. Y viajas a otras partes de Latinoamérica y te das cuenta. Y a Estados Unidos mismo. Digamos, la mina argentina es una mina que tiene que estar flaca, que tiene que tener bien la cola, que tiene que tener bien las tetas. Sí, es muy exigente. ¡Guau! Es mucho. La tiranía de la gordura y de la flacura es como que va a existir siempre, creo. Es un bajón, pero bueno. Está bueno llevarlo bien. Está bueno tener como una relación con el cuerpo un poco más copada de la que yo tengo. Yo no me llevo tan bien con mi cuerpo, pero sin embargo, a la hora que tengo que diseñar, no pienso en eso. Es re loco. Pienso más en una actitud, en una persona. Juzgar al otro por cómo se ve, por lo que tiene, como si eso quisiera decir algo más. Y también a la mujer se le piden pocas cosas. La primera es que sea linda. Tiene que estar buena una mujer. Y, chicas, no es cierto. Jamás me pondría tetas, ni me sacaría. Es como que están bien así. Nunca estoy que digo, che, qué buena que estoy. Jamás pienso eso de mí misma. Nunca. Las mujeres con el cuerpo siempre estamos en una relación amor-odio. A veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. En general, estoy cómoda. Bueno, yo también me saqué. ¿Me estás jodiendo? No, te juro. Yo tenía montón. ¿Y todo el mundo piensa? Sí, vea lo que quieras. No, pero no hay problema. ¿Cuándo te salgaste? Si yo cuando te conocí, vos eras mujer. 18 años. Ah, chica. Apenas empecé a laburar. ¿Y cómo estás andando? Yo, en realidad, me hice conocida. Marco, aguardamos un segundito. Sí. Y sale Fabri y arrancamos. Me incomodaban. Me incomodaban y me... Me incomodaban mucho. Y aparte que sueltas no me gustaban. Con corpí, ni ciertas vestimentas, podía ser sexy tener tetas, obviamente. Pero de repente, viste, con... Acción, chicas. Te las sacás y te quedás vos solita con las tuyas y qué sé yo. Sí, no me gustaban. Yo conté que tuve una reducción. A los 19 años y coincidió con mi... Cuando yo empiezo a... No, cuando yo empiezo a trabajar, lo primero que hago, lo hago con un par de tetas así. Sí. Y estaba muy acomplejada. Y también sentía que yo, como actriz, no iba a poder ser más que la chica de tetas grandes. De verdad. Sí, 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 yo te creo. Pero la cirugía puede ir más rápido que lo que vayan tus ideas y por ahí te cambió la nariz y adentro no se cubrió nada y seguimos estando en el mismo lugar. Bueno, a mí me pasó también que yo, cuando era chica, era chatita y muy flaquita y de repente, como a los 15 años, me crecieron de golpe unas tetas así, en un año, viste, un montón. Fue como difícil adaptarme a ese nuevo cuerpo porque encima es un punto, es un foco de mucha atracción sexual para el tipo. Lo de las tetas es incómodo, punto. Como nadie entiende cómo... Es incómodo para vestirse. Y es incómodo, punto, es incómodo para vestirse. Para andar muchas veces, si entrenás o cuando vas a bailar o cuando estás de correr, no sé, correr cualquier cosa que te esté escapando. Está siempre en primer plano, además. No hay forma de distraer la atención de eso. No, no. Y para comunicarte también es como un... Le podés sacar provecho si querés también, obviamente, porque es un arma poderosa, pero a nivel femenino. Pero a veces es un obstáculo desde ese punto de vista, viste. Siempre daba una imagen de fe en fatal y de repente, qué sé yo, con menos sos un poco más normal. Es muy difícil ser tomada en serio con un cuerpo muy llamativo. Es muy raro cómo funciona eso. Sí. Pero es muy difícil ser tomada en serio. Y sí, me pasó una cosa, me pasó muy parecido. Cuando yo me quedé más chatita, sentí que, bueno, más chatita no soy, pero digamos que saqué esa barbaridad que tenía. Sentí que ahí me iba a poder convertir en cualquier cosa, en la mujer que quisiera. Yo no era modelo, era actriz y soy muy chiquita, vos sos mucho más alta. Sí, pero igual tenés más posibilidad de adaptarte, viste, a roles, de que la ropa se te adapte a vos, de vos estás más cómoda. Yo estoy más cómoda, directamente es una cuestión de comodidad. O sea, estoy más cómoda, me gusta más cómo me queda la ropa, me gusta, me siento más estilizada y a la vez me sigo sintiendo sexy. Y no es que, uf, uno no puede ser sexy si no tiene un par de tetas grandes. Creo que no, para nada. De hecho, hay chicas que son mucho más chatitas, que me parecen también que son súper sexys. Y de repente con otro carácter físico, pero que también les queda divino y que también son divinas así. Hay que trabajar mucho para darse cuenta que todos los cuerpos son distintos y que está bien que así sea. Deberíamos poder celebrar el nuestro y entender que uno es como es y no es una modelo de pasarela y está bien que así sea. Yo no tengo un cuerpo perfecto y lucho todos los días para mirarme y entender que está muy bien quien sea. ¿Cómo se pasa de ser una chica a la que le gusta la ropa o interesada por lo que pasaba en el mundo de la moda a empezar a diseñar ropa? Bueno, no era tanto una chica consumidora de ropa ni nada por el estilo. Sí me gustaba la moda como código de comunicación. Eso me interesaba más que todo. Noel Romero, creadora y diseñadora, viene diseñando hace 13 años para generaciones de jóvenes y es sin duda una gran referente de la moda. Veo una remera, me imagino como yo llevando esa remera y pienso como domingo a la tarde saliendo de mi casa, zapatillas, el pelo agarrado. ¿Entendés? Como me hago toda una película, es como una película en la que me quiero ver, algo así me pasa. También pasa eso, yo diseño y todo se piensa mediante una historia, una fantasía con un contenido, con inspiración, ya te digo, de música, de literatura, de cine, de todo. Lo que vos diseñás es lo que a vos te gusta y lo que vos usás y lo que vos elegís. Totalmente, sí. Pero soy muy descontrolada con mi placar personal. Me ocupo mucho más de mi trabajo que por ahí de eso. Soy muy desordenada. Te llevas las cosas, siempre quise saber si la gente que diseñás tiene toda la colección en su casa. Obvio, pero también soy colgada y me olvido, entonces después se terminan las cosas y digo, ay, no me quedé con esa remera que diseñé, que me encantaba, ¿entendés? No tengo tanto tiempo de ocuparme porque estoy más tiempo trabajando que ocupándome mi look. Antes de tener a mi hijo, con una amiga jugábamos, nos comprábamos en una época siempre vestidos largos y jugábamos a que estábamos embarazadas y ya teníamos 30 años. Y nos encerramos en el camarín y hasta que nos llamaban para hacer una escena, me acuerdo que las dos, y era una época que hacía calor y hacíamos una escena particular que era andar alrededor de una pileta con un vestido largo y nos poníamos un almohadón. Y le dábamos indicaciones a un jardinero. Y hoy nos acordamos de eso porque era como una representación, yo sentía que éramos dos chicas jugando, solo que teníamos 30, de lo que en realidad queríamos que nos empiece a pasar, que nos pasó unos años después, que fue que cada una tuvo su hijo. Bueno, la vida nos llevó, tuvimos maridos en un momento y después no los tuvimos más, pero digamos, había como en esa especie de juego de jardín, de jardinero, de pileta, de un chico que se escapaba o un chico que estaba por nacer y qué sé yo. En esa elección de ese vestido largo, mira todo lo que había. Y yo siento que hay mucho en la mujer de lo que a uno le gustaría que le pase. O en esos tacos y en la noche y en el sexo hay ropa que tiene como mucha carga. Pero no puedo dejar de sentir que hay algo en la ropa, que puede ser la ropa, los zapatos, lo que sea, tu corte de pelo, que no es solamente como dejar que esto hable por mí, o dejar que hable por lo menos por mí hoy, que por ahí mañana va a ser otra cosa, sino es también una especie de fantasía de lo que a uno le gustaría ser. Hay una frase en una película de Almodóvar que dice, uno tiene que ser como sea lograr la mujer que quiere ser. Los policías de cuerpo, ese sí que es un tema. Mi relación con el cuerpo es muy tranquila. Yo intento cuidar, pero sin ningún complejo, porque creo que hay la belleza en todas las formas. Y odio los estereotipos. Buscar un ideal de belleza me parece algo ridículo. Como ponerse Lola, respeto que lo haga, pero decisión, necesidad interna y no externa, que viene de afuera para adentro, no vale. Veo que hay chicas que están pasadas de peso o no, y sin embargo muestran y creo que tienen esa personalidad que va más allá de los kilos de más, ¿entendés? Como que hoy, así como yo te decía, yo busco una actitud en el diseño, creo que las chicas jóvenes también están buscando una actitud más allá de ser perfectas ellas en sus cuerpos y en sus pelos y en sus caras. A mí me copó haber entrado en el mundo de las teens, porque primero no veo prejuicios, veo una modernidad increíble, veo como que están súper sabiendo lo que está pasando en el mundo y ellas quieren como explorar su propia fantasía y prosumen mi ropa, la consumen y hacen algo más. O sea, se lo ponen de una manera que le ponen su actitud, le ponen una tira, no sé, es como prosumir más que consumir. Yo siento que la belleza física en un mundo en el que está tan sobrevalorada la juventud, la belleza, el buen cuerpo y demás, y las caras lindas, están tan en primer plano que es imposible hacerlas a un lado. Entonces es muy difícil. Yo si fuera un director de casting también pensaría, ¿cómo? Ella no es la que sufre, ella no es la que pierde, ella no es la que llora. Sí, todas sufrimos y lloramos, perdemos. Por supuesto, pero es lógico pensar que una chica con esa belleza tiene el mundo a sus pies. La gente se sorprende que te hayas casado con alguien. Yo me sorprendo, que digo, ah, mira, se casó tan jovencita. Podría haber salido con el país entero, con las diez personas más lindas del país, y sin embargo se enamoró de un hombre 20 años mayor y se casó. Nunca me gustaron los tipos de mi edad o cerca de mi edad, porque van muy a lo físico, por ahí sí se cuelgan como más en eso y a mí me gusta admirar otras cosas y que me admiren a otra cosa también. De todas las relaciones posibles, creo que la que tenemos con nuestro cuerpo es la más difícil de sobrellevar. Porque la belleza interior es fundamental, pero cuando salimos a la calle lo primero que la gente ve es otra cosa. Creo que es hora de establecer una tregua. Hagámoslo por nosotras. Y no me verás jamás. Y no me verás Y no me verás Y no me verás Me pasó la vida bailando Me pasó las horas pensando No paro un minuto ni dejo de verte Solo para mi dolor, maldita mi suerte Bailando, me llevo a la muerte Pensando, si nada sucede Voy a despedirme y no me verás jamás Oh, 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 y no me verás Oh, 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 y no me verás Oh, 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 y no me verás Bailando Bailando Y decepción